La ministra Irene Vélez es una cuota política de la vicepresidenta Francia Márquez. Ella está en el cargo y se privilegia sobre otros profesionales que quizás tenían mejor formación para ocupar una cartera tan importante como el de Minas y Energía, únicamente por ser la hija de Brando Vélez. Desde ese lugar he buscado contribuir a las sociedades locales con las que siempre he trabajado. Bueno, lo primero que hay que decir es que también hay una falencia de la ley de la Constitución para ser ministro de despacho. Hoy simplemente se necesitan los mismos requisitos que para ser representante de la Cámara, es decir, ser colombiano por nacimiento y tener 25 años. Lastimosamente para ciertos ministerios no se ha sido ninguna preparación de tipo técnico como el Ministerio de Minas y Energía. Uno entiende que hay ministerios que no requieren temas muy técnicos, sino más experiencia política, por ejemplo. Pero en el Ministerio de Minas, pues cualquier persona que tenga 25 años y que sea colombiano por nacimiento, pues debe llegar allí. Entonces, pues la autora Irene Vélez, como lo he venido sosteniendo estos días, es una cuarta política de la vicepresidenta Francia Márquez. Ella hizo su carrera junto a Irlando Vélez, quien es el padre de la doctora Irene Vélez. Irlando es la persona que formó políticamente a Francia, o sea que se dice dentro del pacto histórico que fue quien la descubrió, quien la llevó a la arena política. Entonces ahí hay una gran cercanía de estas dos personas. Hoy de Blando Vélez sigue manejando como tal toda la parte política de la doctora Francia Márquez. Y además hoy la vicepresidenta está totalmente relegada a estos temas, pero entonces Irene Vélez es la que lidera el movimiento Soy Por Qué Somos, que es el movimiento político que llevaba la vicepresidenta a la consulta donde sacó casi un millón de votos. De ahí viene como tal la amistad y la cercanía, pero entonces la doctora Irene Vélez cuando ganan la presidencia, ella iba a ser realmente ministra de ciencias, ella estuvo dirigiendo el empalme de este sector, y lo que ocurrió es que por alguna movida política se quedó sin ese ministerio. También entonces la postularon para el Ministerio del Ambiente, pero tenía el nombre propio de la ciudad de Blando Vélez, la persona más cercana a Gustavo Petro hoy en el gabinete, y pues termina por descarte y carambola metida en el Ministerio de Minas por la presión del movimiento Soy Por Qué Somos de Francia Márquez. Y ahí es como tal los antecedentes que hacen que esa señora llegue a semejante de Bicarro. Bueno, aquí hay una cosa muy clara y muy contundente, y es que ellos son personas antimineras. La carrera Irene Vélez y la única experiencia que ella tiene en el sector de las minas y en la energía, es su activismo antiminero que ha venido a realizarlo durante toda su vida de la mano de Francia Márquez. Esto se ha expresado en el cambio de política minera del presidente Gustavo Petro, que hoy, literalmente, están trazando un camino antiminero y antienergético en el país. Hoy están parando las exploraciones de gas, hoy están yendo en contra los grandes proyectos mineros. Y no es solo decir, no, les estoy poniendo los dañones. Aquí hay que pararle mucho cuidado y tener mucha atención con lo que está pasando en la Agencia Nacional Minera. Allí se nombró a un señor de apellido Pardo, que es una persona que ha demandado todos los grandes proyectos mineros del país. Estuvo haciendo activismo en Cajamarca, estuvo haciendo activismo en Santurban. Entonces, hay una agenda clara en contra de la minería en el país, en contra del sector productivo. Y NNN, pues, aunque no tiene las capacidades técnicas para dirigir un ministerio como el de Minas y Energía, sí representa ese cambio de política que va a traer un movimiento antiminero desde el gobierno nacional. O sea, ya de entrada y en el primer mes ya vimos que quieren acabar con el sector productivo del gas en el país. Eso hay que tenerlo muy claro. Ya ellos sentaron las bases. Ya nos vamos a encomendar como tal lastimosamente a Venezuela en nuestra producción de gas. Ellos quieren para la producción de gas en Colombia y entonces ahora quieren importarlo con más graves efectos económicos para el país. Porque aquí lo que no le han dicho a la gente es que importar gas es supremamente caro. El gas se quema de forma inmediata porque el proceso de almacenamiento de gas puede elevar el costo del gas y la importación y para el consumidor final, es decir, para la gente en casi un 40 o 50 por ciento, según han dicho los expertos. Además, Venezuela hoy no cuenta con una infraestructura que esté totalmente adecuada ni tiene una infraestructura que le permita exportar ese gas a Colombia. Entonces, ¿quién va a asumir el costo de la reparación de una infraestructura que no se usa hace más de 15 años en Venezuela? Todas esas cosas no nos lo han dicho pero por ahora el ataque directo es contra la producción de gas en el país. Veremos cómo va el traslegar de los días y si van a atacar a alguna otra industria pero pues también han sentado las bases desde la campaña contra el petróleo. Y es cierto, Venezuela hoy tiene grandes reservas de gas pero este gas no resulta ser tan útil a la hora de importarlo a Colombia. Entonces, tendríamos que asumir un costo altísimo para ayudar a la Venezuela a que ese gas se vuelva útil que llegue a su destino final y produzca los efectos que se necesitan. Entonces, hacerle un favor de eso a Venezuela literalmente, que es lo que yo siento hay un favor que le va a hacer Colombia porque vamos a asumir un costo altísimo y no lo va a asumir el Estado colombiano lo va a asumir la gente en la que se factura. Entonces, cuando el gas y la factura del gas llegue supremamente costosa pues ahí sí ya veremos si es el Estado o la misma gente la que está asumiendo. Nos preocupa también el tema de que no hay claridad ayer la ministra en un debate en el Congreso de la República dijo que no, que ya esto no era prioridad pero como hemos venido viendo la estrategia de ellos es minimizar las cosas, negarlas y después salir a hacer los anuncios de forma drástica y que generan un impacto y un choque se ha pasado ya con las pensiones dijeron que no y que no y que no y ya simplemente lo anunciaron y pues aquí estamos muy preocupados por todos estos temas cada día que pasa y cada semana que pasa aquí en Colombia los anuncios son cada vez peores y estamos muy preocupados. Así es y estamos en un cóctel de cosas estamos afrontando el alza en los precios de combustible de la gasolina estamos en este momento enfrentando una reforma tributaria que quiere subirle los impuestos a los hidrocarburos que terminarán pues encareciendo muchos combustibles en el país estamos con el tema del gas estamos con el tema de la energía y el alza en las facturas y entonces aquí es donde nos preocupamos por el papel de Irene Vélez Irene Vélez, yo lo he dicho doctor Fernando Londoño puede tener la formación para estar en cualquier otro cargo del Estado pero no hoy en el Ministerio de Minas el Ministerio de Minas se está afrontando una serie de retos impresionantes aquí tenemos gasolina, energía, gas tenemos absolutamente una serie de problemas que tienen que solucionarse con experticias y con liderazgo político con los cuales no cuenta la doctora Irene Vélez y con los cuales el presidente Gustavo Petro le ha encomendado pero el país está en riesgo por estar en manos de ella en este momento ella no cuenta hoy con la experiencia para liderar este sistema gracias 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 is� me